Número 1 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 siguen ¡Gracias! 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 ¡Gracias sentí! Tengo el ¡Gracias maestro. ¡Easy está allá, está allá! ¡Gracias! ¡Gracias mérwinglas! ¡Floélos! Fla. Cheap, cheap, cheap that one. Watch out. Time. El back of the knee. Head up. And up, and up. Ok. Came back that one. Alright, 2-1. I got it, I got it. Oh wow. Cheap it back. That's it, el back of the knee. Come on, come on, get it, get it, get it. Yeah, 2-2. Come back, we're winning now. Come on. Come on. Next point. Leave it, leave it, leave it. That's it. Yeah. And left, and left. Come on. Come on, boys. Next, come on, lads. Unlucky, unlucky. Come on. We're gonna win. We're gonna close. Best to see you. Nice to see you. We're gonna close. Nice. Nice, that shot. We're gonna go. Good. We're gonna go. Hmm. Yes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Institulado, le pudo! ¡Gracias, chicas! ¡Suscríbete! ¡Oh, dあとa real touch! ¡Isla está real touch! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Unlucky. Take that one. 1-0. Watch out. He's going to kick it over the fence if he can. Don't take that. 1-0. 1-0, yeah. 1-0, yeah. 1-0. 1-0, yeah. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0, yeah. Nice. I'm going to have one. There we go. 2-1, 2-1. We're expecting something very nice. Last three. Yeah. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Last three. 1-0. 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 Watch the bat. 1-0. 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 ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Guachas! ¡This is going to be nice! ¡That's all! ¡That's it! ¡No hay, no hay! ¡No 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 hay! ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Yes! ¡Yes, mate! ¡Oh, man! ¡Yes, mate! ¡Oh, this is getting nasty, man! ¡Watch long! ¡Watch long! ¡Yes! ¡Y'all come in the ring! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Vamos a play! ¡Vamos a play that! ¡2 one! ¡2 one! ¡Make it 3, mate! ¡Five! ¡Ah! ¡Auuuh! ¡J-j-j! ¡Yes! ¡Guau! ¡Allá! ¡Buy bien! ¡Evet! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡YES, MADE! ¡No, no, no! ¡Rubble, dos, tres! ¡Face a la 5! ¡Oh, man! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!